Siempre en informaciones económicas, la reforma tributaria, el alza de la tarifa energética y de los combustibles siguen afectando cada vez más el bolsillo de los nicaragüenses, sobre todo a los de menos recursos y es que otra severa alza han registrado esta semana varios productos de la canasta básica. ¿Cuál es la variación? El arroz ayer tuvo una alza de 40 córdobas por quintal de arroz. Si lo único que se está manteniendo precio es el frijol, que ahora yo creo que sale más barato comprar frijoles que comprar arroz. Lo que es el papel higiénico está un poquito mantenido, lo que es jabón va a la par de lo que es el aceite, porque son las mismas materias primas. Entonces, esas son las alzas que hemos tenido. Producto de la crisis sociopolítica que estalló en abril de 2018, la inflación en Nicaragua pasó a ser una de las más altas en América Latina. De acuerdo a datos oficiales, hasta agosto del año pasado, la inflación interanual fue de 6.30%, cuando en el mismo periodo de 2018 fue superior al 4.95%. El impacto de la crisis económica derivada del conflicto sociopolítico se evidencia en el aumento del desempleo, las constantes alzas de los productos, la carestía de los servicios básicos y la reducción del poder adquisitivo de los consumidores. En los centros de compras populares, como el Roberto Huembes, los comerciantes continúan a la espera de compradores en esa semana de pago de quincena, pero esto no les genera del todo alivio, pues consideran que de continuar la actual crisis política y económica, a mediano plazo sus negocios dejarán de ser sostenibles. Ahorita, a todos los productos, digamos, lo que es la perfecta, la mantequilla, la leche, todo subió. Bueno, yo me imagino que, verdad, por lo que aquello, lo que es este pauterizado, tiene que subir por la energía. Y si es lo del queso, también tiene que subir por lo que es la gasolina, el diésel, sube. ¿De cuánto se experimenta esta alza y aproximadamente qué porcentaje? De una semana, sí. ¿Cómo ha impactado esto en los precios? ¿Cómo ha cambiado? No, y la gente se resiente porque ya y subirle 10 cordobas a cada producto, entonces ya la gente ya no puede más. Ya no quieren, pues, o compran menos, comen menos. Por ejemplo, los quesos de exportación, ¿cuánto costaban antes y cuánto cuestan ahora? A él le subieron casi de 7 a 8 cordobas, pero uno lo que hace es ganar menos. Porque ahí hay que bajar, no hay ventas, no hay reales, tenés que subsistir.